Ahí está mi papá Mi papá Mi papá Y ahí está Shhh Cállate Cairo Mi perro Cairo que no deja de ladrar cuando algo pasa Una paloma acaba de pasar No sé si grabarlo o hacer un mantra Lo voy a grabar un rato más Está la paloma Vuelta a pasar Ya no sé dónde se ha metido ahí está Se fue No ahí está Ahí está no lo ves ahí Arriba tuyo coqui arriba ¿Cómo que no lo ves? ¿Ahí? ¿Cómo que no lo ves? Siéntate acá, siéntate acá, siéntate Uno se marea de estar parado viendo un objeto que cada vez está más cerca Y está a 90 grados de nosotros casi Se está acercando ¿Lo ves? Ahí hable ¿Ya lo ves bien? A ver No lo puedo captar más con el celular No lo puedo captar, el celular no lo capta más El celular no lo... Ahí está Genial Es que ellos no quieren que los graben A ti te voy a grabar Quiero que venga, venga, venga No hay 4 El celular no lo de часть Just 세 Hispanic Gracias.